Buenas noches, miércoles 20 horas, se empieza Skate for Fun, el programa de radio dedicado al deporte urbano más integrador. Bueno, hoy es 22, pero ayer se cumplió el... se festejó, se celebró el día de Go Skateboarding, ¿no? Que es un poco el día del skate. No sé cómo la pasaron, ¿qué hiciste, Nacho? Contanos. Ayer lo que hice fue no andar en skate. Porque para mí son todos los días, o sea... Está muy bien eso, porque... No sé si te memora por algo en especial, pero creo que van a andar todos los días. No, creo que es porque es el día que empieza el verano en California, en el norte. Y que la primera vez que lo hicieron, en realidad, no andaban en skate, hacían unos asaditos, unos barbecues, para juntarse todos los skaters. Tipo 4 de julio. Claro, tipo de San Diego. Y quedó como el día del skate, pero en realidad se llama el día de Go Skateboarding, ¿no? Claro, se llama así, pero es medio de... como vos decís, por el verano, la llegada del verano. Bueno, las vacaciones y todo eso. ¿Y sabés qué nos está diciendo? ¿Cómo? ¿Sabés quién está hablando? No tengo ni idea. Entonces, Tuco, acá está Tuco con nosotros. ¿Con los minutos? ¿Cuándo andas, Tuco? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Bien? ¿Vos? Bien, bien, contento. Un alegro. Si te ve contento. Contento porque cada vez que viene una persona amiga al programa, para mí es un placer, es un lujo y es un reconocimiento. Y hoy con nosotros está Gianni, Gianfranco Di Gennaro, que es un gran amigo, alguien a quien respeto muchísimo porque es una persona que no para de crear. Y creo que es de los skaters que conozco, que no se enojen, porque conozco a muchos skaters, debe ser uno de los skaters con mejor buena onda de todos los que conozco. Es una persona que todo el tiempo está tirando buena onda y eso... Es mucho lo que está diciendo, porque los skaters en realidad de buena cepa, todos tiran buena onda. Es real, es real. Es una persona que nunca lo vas a... Yo creo que nunca te vi Gianni así como, viste, apagado, mal, o... Te he visto enojado en algunas cosas, pero sos un tipo en general muy... Tengo la suerte de poder ser lo que me gusta y eso ya pasa por ahí. Creo que eso es esencial. Creo que la furia nace cuando por ahí empezás a hacer cosas que no te... Por ahí no lo aceptás interiormente. Yo creo que mi cable a tierra fue el skate y la música y son dos cosas muy lindas. O sea, el skate, veámoslo como deporte. Deporte y música vamos a poner y son dos cosas que están buenas y tener la posibilidad de hacerlo y el tiempo para hacerlo te hace vibrar bien. Obviamente todos tenemos nuestros días, como todos, ¿no? Pero son dos cosas que a mí me gustan mucho y las puedo disfrutar constantemente. Me tengo la libertad de poder hacerlo. Porque hay mucha gente que también le gusta pero no tiene los tiempos por ahí. Yo tengo el tiempo y la libertad de poder hacerlo en un 100%, diría. ¿Sos una persona creativa, Gianni? No, no sé, creativo. Estuviste... Es un maestro. Es un maestro. ¿Por qué decir tú? Sí, pero no, porque en realidad creo que la creatividad nace de la conjunción de lo que estábamos hablando, más que nada. Entonces es como, no es un chispazo. Podés ser creativo con un chispazo o podés ser creativo con un trabajo de años. Creo que si me considero un creativo o se considera que por ahí por esto o por las cosas que uno hace en skate es creativo. Yo creo que lo mío fue por el trabajo de años, de la conjunción de mis dos pasiones. Más que una persona con ideas... Y creo que también, volvemos a lo antes, que al hacer lo que a uno le gusta, uno se acerca más a la creatividad quizás, ¿no? Sí, sí. ¿Entendés lo que te digo? Exacto. Porque es como que vas, estás todo el tiempo como contento y haciendo un poco lo que te gusta, con los quilombos que uno puede tener. Sí. También dejé... Más que esté haciendo lo que le gusta. Sí, también dejé mucho de lado haciendo lo que te gusta en cierta forma, ¿me entendés? Sí. Hay cosas que son... Peor es dejar de lado las cosas cuando uno hace lo que no le gusta. Claro. No, sí. ¿Entendemos? Sí, sí, sí. Yo te digo que con el tiempo fui aprendiendo de que la misma pasión por lo que amo me fue dando muchos regalos y respeté eso y por eso fui fiel a eso. Soy fiel a eso. Chani, ¿hoy para qué marcas estás andando? Hoy estoy, hoy como hace muchos años, tengo el apoyo de Cristóbal Colón desde el año 93, que ya somos unas 26, 23 años de pareja. Un montón, espectacular. Sí, estoy con Crial que hace más de 10 años que estoy, una marca nacional. Estoy con Tri, una marca con las tablas de mis amigos Rubén que tienen el mini Rambo hermoso y que... Que fuimos el otro día y la pasamos muy bien. Estoy con una marca de ruedas de Chile, de los amigos Racis, Love, que son... Muy bien. Gracias a Dios tengo apoyo con Bulk. Las gafas. Las gafas. Muy buena gente también. Sí, y lo bueno es que... Que no sé moverme mucho a los sponsors. Creo que los sponsors que tengo son los que tuve siempre. Claro. O sea, a veces se mueven más las cosas, ¿viste? En diferentes personas o van cambiando de teams. Yo creo que... Que me sentí cómodo y bueno... Parte de la libertad que tengo para poder hacer esto en un 100% es gracias a ellos también. O sea que es todo un conjunto de cosas, no es que solo son las ganas de patinar y nada más. Después está el profesionalismo, el skate o el apasionado y son diferentes ramas, ¿no? Pero creo que sin pasión... El skate no es como el fútbol, que te entrenan para poder llegar. Y no. Esto es una pasión y más en nuestra época, que vos lo sabés muy bien. Hoy por hoy hay miles de pros, hay pros en todo el mundo y el skate es mundial. Que entrenan. Que entrenan. Que van a las gimnasias que tienen mucho dinero. Sí, sí, sí. En esa época, en la época que yo realmente empecé, los pros eran seis en el mundo. Siete. Y vos lo sabés muy bien. No había, era Hawk, la Browns Bricade y los de Santa Cruz. Y se terminó, y Vision. Y Vision, que eran dos. Eran dos. Que uno la terminó más mal. Claro, y pará de contar, entonces era como algo muy lejano a nuestra realidad. No sé si vos... Es cierto, nosotros íbamos por otro lado. Era, claro, era un acto más de rebeldía que, uy, voy a llegar a ser profesional de skate. Sí. Es posible. Es cierto. ¿Y la música para vos? Y creo que empecé al mismo tiempo las dos cosas. El skate y la música. O sea que... Mucho hardcore al principio. Siempre. Y sigue. Sí. Obviamente que me gusta mucho... Aprendí mucho más de música con la edad. Todos vamos aprendiendo más de música. Pero para mí el hardcore es... Para tocar en vivo es increíble. Creo que es la mejor música. En vivo. O sea, que yo siempre por la energía. O sea, viví también una época muy linda del hardcore. Que se podía sentir esa energía por ahí. Ahora las cosas en todo sentido fueron cambiando. Y es todo más... Hay mucha más imagen que sangre. Estamos hablando un poco de lo mismo en todo... En todo el aspecto de skate, música... Y en general. Y en general. Creo que lo... Que comparto, sí. Que lo veo más así. Y antes era más la búsqueda y ahora ya se encontró todo. Y ahora hay que revolver en lo que se encontró todo y ahí volverán las cosas, ¿no? Lo nuevo, me imagino. Porque si no, quedamos quietos. Tal cual. Qué loco, ¿eh? Yo en realidad estuve con unos problemitos técnicos acá, pero estuve escuchando todo y... Es un placer tenerte acá. No, gracias a ustedes. Pareces una persona bastante transparente y pura en lo que te gusta. Es el skate y la música. Y de alguna manera supiste unir las dos cosas, ¿no? Como reciclando una tabla que es no darle fin, ¿no? Uno termina de andar y capaz la tabla ya no sirve para andar, pero es reciclada. Sí, y se pueden hacer un montón de cosas. Y gracias a Dios estos últimos años se fueron a... Mucha gente empezó a utilizar esto como un recurso para hacer, ya sea, bueno, nosotros con las guitarras, que es algo más complicado, obviamente, porque es un trabajo... Perdón, ¿estamos hablando? Con Ezequiel. Esto yo lo... Estamos hablando de un... ¿Cómo es? De un... ¿Cómo es? De trabajo... Del skate guitar. Ah, estamos hablando, sí, del skate guitar. Lo que estamos hablando es que... Por ahí la gente no... Claro, no... No ve... Claro, no ve... No, pero ahora lo voy a mostrar. Si me voy a mostrar acá, mientras vos seguís hablando. Sí, el skate guitar nace de... De algo, una idea que... Que creo que cualquier skater que toca la guitarra... Siempre algunas cosas quiso hacer con el skate y algo de... Y decir, uy, qué buena una guitarra. A mí siempre tuve esa locura. Pasaron muchos años a que... A que eso se ponga... Se haga realidad. Y... Es más... En una charla con el señor Flavio, que le mando un saludo grande... De los Kajaks... Y de... Y de... De la Tierra también... Que es una banda... Un bandón terrible. Un bandón terrible. Hablábamos de las que editar y veíamos los videos de surf punk... Y decíamos, qué bueno... Viste, me decías, tenés que hacerte una... Eh... Y bueno... Fui a lo de mi amigo Ezequiel, el luthier... Ezequiel Galasso... Reconocido luthier de... De argentino... De verdad, bueno, bueno... Mundial... Eh... Porque ahora, este año pasado, estuvo en Berlín... En los... Elegido entre los cincuenta... Mejores cincuenta luthiers de boutique del mundo... Y él tuvo un lugar... Que es muy difícil lograrlo en... Más en Europa, donde la lutería viene de hace... No, supuestro. De siempre, capaz. De siempre, y venir de caballito a involucrarse es difícil. Y entonces, con Ezequiel... Fui un día... Yo empecé a arreglar mis guitarras con él, porque me gusta... Viste, tenía que arreglar un par de cosas de las guitarras... Y empezamos a hablar de la madera... Eh... Esto... Del diseño... Que... Y ahí empezamos una idea que decís... Bueno, traeme tus tablas y... Y yo le decía, bueno, me gustaría hacer esto con las tablas... Pero no sé si se puede... Y bueno, traelo y vemos... Y nos quedamos maquinándonos... Vamos a ver... Hasta que salió... La primera es que hay guitarras que fue... La llamamos el bote... Que era como... Era una réplica de los surf punk... Ah, mirá... Sin las ruedas... Pero era una tabla... Grande... Que la tengo, que es mía... Con un mango de guitarra convencional... O sea, era... Algo... Fue el comienzo... Fue el comienzo... Y ahí nos quedamos medios manijas, viste... Porque decíamos... Pero hay una forma de... Tal vez de hacer una guitarra... Ah, ahí estás vos... Con la guitarra... 100%... A ver si se puede hacer un mástic... Vamos a probar... Y ahí empezamos a probar... De hacer... Algo... Con el skate en sí... De utilizar la menor cantidad de madera de skate posible... Y realizar una guitarra entera... A ver si se puede... O un charango... Algo que puede... Que entre una afinación adentro de... De... De lo que es el skate... Y así empezamos a volvernos medios locos con ese... Y... Y nació el proyecto este... Que es... Empezamos a hacer... Empezamos... Empezó... Con el apoyo mío moral de estar ahí juntos y volvernos locos... Él como matemática empezó a hacer los números... Si entraba realmente en el Wilbes... El Wilbes es la medida entre el track... De un track a otro que tiene la tabla... Y el tail que da la bajada... El ángulo para que sea... Viste... Si vos lo ves es como un clavijero que baja... Exacto... Y es mal... Es increíble... Yo me di cuenta después... Y claro... Esta es la parte del tail... No, no... Es increíble... Las dos son la parte del tail... Es un skate... Es un skate... ¿Me entendés? Entonces... Esto... Se está viendo perfecto... Por suerte... Mirá... Sí, mirá... Ahí está... Es increíble... Esto es una... Es el... El... ¿Cómo te iba a decir? El... Dio la medida... Todo... Dio hasta que esta medida... De lo que es de acá hasta acá sea... Si el skate hiciera por acá... La escala es una Gibson... Mirá... Es escala Gibson... O sea... Una escala profesional... Sí, la escala... Vos la ves chiquitita la guitarra... Pero mantiene la escala de una guitarra convencional... O sea... Afina igual que una guitarra convencional... O sea... Esta guitarra que encima tenemos acá en mano... Que es mía... Que es como... Bueno... Como empezamos... La número uno... La hizo para él... Que hoy por hoy la tiene Dred Marai en la casa... Que a veces la usa... Le mandamos un saludo a María... Qué grande... Y... Esta es la... La número dos... Que esta la llevé por todos lados... Viste... La llevé a pasar... Esta guitarra la tuvo... Es ideal para la guitarra... Esta guitarra aparte que es ideal para la guitarra... Esta la tuvo Gustavo Santolalla... Los de Persia... Los de Slayer... Los de... La Mississippi... Los... Kai... Todo tipo de músicos... De artistas... La han tenido... Se han sacado de la foto... Recontra... No... Deep Purple... Black Sabbath... Megadeth... Toda la tocada... Si sobrino te escuchas... Sí, digo... Porque tuve la suerte de ir a California... A la NAM... Con el proyecto Skate Guitar... Con ese quiero que la NAM... Es de... La industria... Es como el trail show de la música... Ah, mirá... En Los Ángeles... En Anaheim... Imagínense... El trail show de surf y skate es grande... En California... Imagínense lo que es el trail show de la música... En California... En... Estás desde Apple... Con la nueva tecnología en música... Hasta... Hasta el triangulito... Te juro... El de Jardín Infante... Hasta el Tok Tok... Hay stands... De Tok Tok... Para que te des una idea... Hasta el último en tecnología de... De lo que es... Me parece... Perfecto... Bandejas... Son... Estuve cuatro días que era la feria... Tuvimos... Con ese... Fueron... En cuatro días... No pude recorrerla entera... Para que te des una idea... De lo gigante que era... Solo el sector de batería eran como... Dos manzanas... Fua... Y estaba... Eh... Todos los bateros del mundo... Porque van todos los profesionales... A testear sus sponsors... Como sus endócers... ¿Viste? Claro, claro... Me crucé con miles de músicos gigantes... Aparte no es para público... Ah... Es para gente de la industria de la música... Ya... Entonces vos te cruzás con productores... Claro, claro... Sí, con músicos golosos... Músicos golosos... En su ambiente... Tranquilos... No estresados... Con fans... Claro, claro... Entonces... Eh... Ahí... Mostramos mucho el proyecto... También... Que no... Nos fue muy bien... Salimos revelación... Sí... El proyecto como que se viralizó... ¿No? Hubo un breve... Porque todo... En todo pasa eso... Hay un momento bisagra... Esto lo empezamos... Donde se hace virus... En el taller de caballito... Eh... Así... Y una vez sacamos una foto... Eh... La pusimos en un Facebook... Un Instagram nuestro... Así... Chiquito... Y... El primero... Que la recogió... Fue Steve Caballero... Ni más ni menos... Ni más ni menos... Que Steve Caballero... Steve Caballero... Que hace... La rara la foto... Y la reposteía en su Instagram... Que tiene... Miles de seguidores... Sí... Y tiene The Faction atrás... Y tiene The Faction... Y Steve Caballero... Sí... Que es como... Una pequeña... Un pequeño... Empresita... Que se ve todo... ¿No? La agarró y la puso en su Instagram... Y puso unas frases muy bonitas... Que no me acuerdo ahora bien... Pero decía... Esto es uno de los más lindos proyectos que vi con... Mirá... Una guitarra eléctrica... Ya 100% de skate... Y haciendo la mejor manera posible... Es... Es algo maravilloso... Saludos skate guitarra... Hasta nos puso... Viste... Nuestro link... Y yo venía en bici... Me acuerdo... Ese día... Viste... Cosi... Y un amigo... Como hoy... Como hoy en bici... Venía en bici... Y... Y... Un amigo me dice... Mirá... Le sacó una foto al post... Y me lo mandó... Mirá lo que acabo de ver... Y ahí me volví loco... Y ahí me fui al taller... Viste... Y empezamos a hablar con ese... Y mirá... Qué loco... Y ahí... Automáticamente... Nosotros tenemos un Instagram... Y un Facebook... De skate guitarra... Que aún lo tenemos... Eh... Teníamos... Viste... En una hora había... Dos mil seguidores más... Viste... Es todo... Es todo virtual lo que estoy hablando... Pero es lo que... Lo que hoy maneja... Exacto... Exacto... No hay más señales... No, no... Eh... Las redes sociales... Las redes sociales... Y... Y... Por eso las redes sociales nos llevaron a que la tenga... Si no hubiese quedado en el sótano ahí... Tal cual... O no... Pero bueno... Empuja mucho... Empuja un poco... Entonces bueno... Lo de Steve Caballero fue como un empujón... Y antes... Y después lo de Pearl Jam... Que... Eh... La utilizó ya en vivo... En el... Eh... La utilizó en vivo acá, ¿no? La utilizó en vivo acá... Y tocó... Esta guitarra... Eh... Otra... Otra... Que se llamó... I Believe... Tocaron I Believe in Miracles... De Ramones... Para colmo... Para colmo... Y es un... Por ahí si hay un minuto... La historia es muy loca... De la historia con Pearl Jam... Sí... Porque es increíble... La historia con Pearl Jam... Nace que nosotros le íbamos... Queríamos ser una guitarra a Pearl Jam... Pero... No sabíamos que venía Pearl Jam... Sin saber, ¿viste? Como... Se la enviamos... Eh... Algo vamos a hacer... Y bueno... Al tiempo... Cuando ya teníamos casi terminado... Nos enteramos que venía Pearl Jam... Argentina... Nos cerramos... Y dijimos... Uy... Bueno... Se la justo ahora... Se la vamos a dar... Nosotros somos muy amigos de Wallace... Willy Massacre... Por supuesto... Que no sé si tocaba ese día... Eh... O él... Tenía... Nosotros... Viene... Él y a veces... Willy viene al taller... De guitarra... Así que bueno... Le dijimos... Le contamos la idea... Todo... Le dijo... Me recopó... Le va a recabar... Viste... Vayan para adelante... Pero bueno... Vamos a ver... Yo... En lo que puedo ayudarlos... Los puedo ayudar... Cuente conmigo... Bárbaro... Ese mismo día que toca Pearl Jam... No sé si se acuerdan... Que fue el día de la inundación en La Plata... Exacto... El mismo día que toca Pearl Jam... Fue el día de la inundación en La Plata... Que falleció un montón de gente... Fue un caos terrible... Fue un caos terrible... Wallace... Nosotros le encomendamos a Wallace... Que él... Que él también quiso... Yo llevo la guitarra... Porque yo les tengo que ir a hacer una entrevista... A los de Pearl Jam... Entonces yo les doy una mano... ¿Qué pasa? Ese día... Con Pearl Jam... Decide no tocar... Viste que ellos son muy... Sociales... Todos se enteraron de La Plata... Deciden no tocar... Y suspendieron todas las entrevistas... Entonces... Nos llama Wallace... Y dice... Muchachos... Pasó esto... Viste el quilombo... No quieren tocar... Parece que no quieren tocar... Hay un quilombo en la producción... No sé qué pasa... Realmente no lo sé bien qué pasó... Pero... No puedo llevar la guitarra... No se puede... No podemos llegar a eso... Bueno... Listo... Viste... Se cayó todo... Yo en ese momento... Trabajaba en Fox... Tenía un programa que llamaba La Fábrica... Que era como de... Deportes al Extremo... Y todo... Y... Y tenía un pequeño contacto... Con... No para verlos a los pibes... Sino a alguien que por ahí se las podía llegar... Pero fue tanto el lío que hubo... Que no pude llegar a nada... Después yo... Con él dijimos... Bueno... Lleva la voz al recital... Y le digo... Pero yo la llevo al recital... Hay 40 mil personas... Y le decía... ¡Eh! ¡Eh! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Ahí está! Con la remera... Aparte de un barrial... No sé si... Fue tremendo... Fue tremendo... Pasa por mil personas antes que él... ¡Ahí está! Bueno... Le digo... Anda a conseguir la dirección del hotel... Y anda al hotel... El otro... Ese es muy loco... Viste... Muy ansioso... Agarró la viola... Se fue... Consiguió la dirección del hotel... Por un pibe... Está en el hotel en Palermo... No sé qué... Anda... Fue... Fue... Y la... Esto es muy loco... Por eso es algo que voy del tema de Ramones... Lo sube una mujer taximetrera... La mujer taximetrera... Lo ve muy nervioso... Porque el otro estaba todo como ansioso... Que la guitarra... Le dice... ¿Qué te pasa? Le dice... No... Esto... Mi marido es músico... Toca en... En... En Plaza Francia... El Charango... Mirá... La mina sacó una estampita... Y le dice... Vos ves esta estampita... Que te va a traer suerte... En el taxi... Sí, sí... Ves esta estampita... Que te va a traer suerte... Ese no crees... Yo te... Pero la besó... La besó... Obvio... Como venía ese... Bueno... Llegó al hotel... Como por un tubo... Llegó al hotel... No... Llegó al hotel... Una hora... Que... Que... Ed McReady... El vionero se había ido... Que... ¿Cómo se llama el cantante? Eddie Vedder... También no estaba... Que la guitarra no... Que habló con este... Que había un montón de gente... Que quería sacarse fotos... Que él con la guitarra... Que no... Que no... Que no... Ve que sale una camioneta... Y dice... Se están yendo... Ya fue... Entonces... Abarra... Sale corriendo... Se pone enfrente de la camioneta... En el libertador... Y le muestra la... Y le muestra la vida... Y la camioneta se... Uy... Y sigue largo... Y... No esquiva... No esquiva... Lo loco... Este... Agarra un taxi... Se dice... Ya fue... Ya fue... Duende... No... No... Nosotros no decimos duende... Entre los dos... Viste... No... No... No pude... Bueno... Vamos a ver... Otro día... Viste... Un quilombo... Ya fue... Viste... Ya en algún momento va a pasar... Se sube a un taxi... Hace dos cuadras el taxi... Piensa y dice... No... Volvamos... A otro taxi... Que se tomó después... Volvió... Estuvo como una hora más... ¿En dónde? En el hotel... Esperando... Con el quilombo... Que nadie... Que nadie... Que nadie... Ahí... En un momento ve que hay un revoltijo... Baterista... Que el baterista es un baterista nuevo... No es el baterista toda la vida... Y sale con seguridad a firmar como autor... Que el único que salió fue el baterista... Y este loco con la guitarra atrás... Eh... This is for you... Sorry... This is for you... Y el otro... Y... Viste... No entendía nada... Es for you... Para ustedes... Viste... Y el chabón agarra el del batero... De cosi... Y agarra un bolígrafo como para filmarla... Viste... No... No... Es para ustedes... Sin funda la guitarra... Así como ahora... Así como ahora... Es para ustedes... Y el tipo dejó... Miró el seguridad... Porque estaba con un seguridad... El tipo dijo... Como va... Y el seguridad agarra así... Pum... Y se la llevó... Para adentro... Y el tipo se quedó firmando autógrafos... La guitarra ya entró ahí adentro... ¿No? Pero... Él... Cruzó los aguantes... Cruzó ahí... Cruzó... Él... Se queda... Me llaman por ti... Fue... Llegan y entregué la guitarra... Entregué la guitarra... Pero... Se entregó un seguridad del hotel... Boludo... No sé a dónde va a ir... No sé a dónde va a ir... Boludo... Acabo de perder... No sé si es mejor o peor... Tuvimos como siete meses... Haciendo la guitarra... Una artesanía... Pensada... Con los colores... Para la locura... Y... Le pusimos lo mejor en micrófonos... Y... Dice... Me llama y me dice... Vos... Si conoces a alguno de Vortrix... Avísale que... Que entregamos una guitarra... Porque no había organizado ello... Me dice... Que entregamos una guitarra... Por favor... Que si la encuentran... Que la recuperen... Esto que lo otro... Él se agarra... Se toma un taxi... Ni entrada tenía... Se toma un taxi... Se va a la casa... Medio preocupado... La guitarra... La guitarra... La guitarra... Me llama a mí... Y me dice... Bueno... Eso es la guitarra... Bueno... Yo estaba en el recital... Pero como hacía tanto frío... Y estuve desde temprano... Porque tenía que laburar... En el recital... Me fui como... Cuatro o cinco temas... Antes de Pearl Jam... De que termine Pearl Jam... No de Pearl Jam... De que termine Pearl Jam... Ya estaba muerto... Había estado desde muy temprano... Me voy... Me voy a dormir... Ese también... Y al otro día... No me estás jodiendo... Me mandaron dos... No lo vi... Me estás jodiendo... ¿Fuiste al show... Y tú fuiste antes... ¿Qué pasó a eso? Me mandaron... Tenía el celular... ¿En serio me decís? De que todo el mundo dijo... ¡Boludo! Tocó con la guitarra... Y desagradeció... Desagradeció a los Ramones... Y a ustedes... No... No sé... Lo vi a eso... Y tocó... I Believe in Miracle... Yo creo en los milagros... Y volvemos a la estampita... Y volvemos a toda la locura... Y a la taximetrera... A la taximetrera... Y la Believe in Miracle... Tocando... ¿Viste? Ginaí... Por un rock... No sé... Tocando eso... Che... Como esa historia... De Besterner Barrio... ¿Vos me parece? Esa fue... No... Esa fue algo como... Muy loco de... Aparte... Me fui... No lo pude ni ver... O sea... No lo... Siempre me quedo... Lo veo un video... Digo... Yo estuve ahí... Y me fui 10 minutos antes... De que salga la viola... Mirá... Así te digo... Al aire... ¿Tenés algún temita... De los que te pasamos? Si querés... Andá buscando uno... Y lo vamos pasando... Mientras vamos... Pero ahora... Cuando nos terminamos de despedir... Este... Che... Qué terrible... Esta historia... Esa fue... Muy loco... Muy loco... Y aparte la tocaron en vivo... Que nosotros... La guitarra a ellos... Le llevó... Ponele... Una hora antes de tocar en vivo... Mirá... Para un guitarrista... Como vemos... Edmund Reddy... Que es el que la tocó... Que es un... Que todos sabemos que... Crack... No solo un crack... Sino que él toca con guitarras especiales... Sí, sí, sí... Es súper... No se mueve... Hace todo lo mismo... Todos los shows de su vida... Sí, sí, sí... Agarra... En cada guitarra agarra... Y que haya hecho... Antes de empezar el tema... Creo que te... Agradeció... Y me giró para la derecha... Pensando que vos estabas ahí... O algo... Porque dijo... Sí, claro... Pero no pudimos... No lo pude... Y agradeció... Dijo... Este tema está dedicado... A los Ramones... Y a los dos locos... Que dijo... Dos locos... Viste... A los dos locos... Que hicieron esta guitarra... Hecha con skate para nosotros... Genial... Si lo buscas... Está el video en vivo... Está en YouTube... Está en YouTube... Está en YouTube... Está en YouTube... Está el tipo tocando... Y hace el solo... Me quedé con... Y nosotros... Viste... Y... Me quedé con eso... Ahí estamos escuchando algo... A ver qué es esto... No, ahí puso de clase... Ah, lo de clase... Ah, de clase... Me quedé con eso... De que fueron revelación... Como que pasó así por alto... Si, pasaron muchas cosas con esto... Y fueron revelación en un espacio súper... Revelación en la NAM... Elegido por Los Angeles Times... Bueno... Y... Eso es increíble... Eso es increíble... Esto está hecho... Si, estos son los pequeños temas que... Que yo hago con... Con el GarageBand... Y con la guitarra... Cuando viajo... Utilizo todo esto que es chiquitito... Y... Grabo... Mis temas acá... Algunas cositas... Estuviste mostrando... Y son temas que en general... Los pensás para videos... Los utilizo para videos de skate... O sea que te puede una marca venir... Y pedir un tema... Sí... Por ejemplo... Sí, por ejemplo... Entre otras cosas... Los di a mis amigos... Se los doy... Por supuesto... Está bueno también porque... También... Se difunde... Se difunde... Y ellos pueden utilizar otro tipo de música... Son pequeños cortitos... Aparte estamos hablando de que tus amigos... Amigos nuestros... Son gente... Sí, sí... Que sus videos se ven... Sus videos se ven y... Este es otro... Más metálico... ¿Ves? Bueno... Vamos a ir a una tanda... Sí... Porque tenés un montón de info... Sí... Y no tenemos... El tiempo es tirano... Pero antes de irnos a una tanda... Le quiero agradecer a... A Marshop... Que nos va a dar unas... Remenas para sortear... Tanto esta como otra... Tenemos ahí... A Filamen... Que también nos trajo las remenas para sortear... Vamos a comer después de acá... ¿Tenés hambre? Después de acá... Podemos ir a comer a donde quieran... Vale... Vamos a ir a comer... A BaggerJoin... ¿Fuiste ya con... Sí... Eh... ¿Qué otro es? Sí... BaggerJoin... Acá en... Serrano... Serrano... Sí... Fui... Me entendieron re bien... El tipo es un genio... Es un genio... ¿No ves que es lo más buena onda? No, pero yo lo vi ahí... No... Me entendieron re bien de verdad... Es serio... No por... No, buenísimo... Dejámos para allá... Así que nos vamos a una tanda novia ahora... Buenísimo... Y ya volvemos con más Skate for Fun... 93.9... Y ya volvemos con más... Y ya volvemos con más... Y ya volvemos con más... A netos de Gianfranco... Gianfranco es para... Hacer un cortometraje... La historia... Fue muy loca, la verdad, y todavía a veces me las, no por pegar de ego, nada, pero me las sigo flasheando como si hoy, como que loco el tema que tocaron, por ahí parezco un loco, esos locos conspiranoicos, fue como una conspiración que pasó. Mirá, no solamente los que damos en skate, sino capaz lo que entendemos algo de música y lo que sabemos lo que es la música, y te pasas esas dos cosas unidas a vos, que capaz sos escritor desde hace mucho tiempo, te gusta la música mucho, sos músico, y combinaste las dos cosas, que te pase algo así, tipo no es dato menor, algo grosso, algo que te llega. Sí, fue terrible, fue muy loco lo de Pearl Jam, y después como hablábamos con Tuco, ahí fuera del aire, que también se fue dando, como después vino lo de, empezamos con qué fue el disparador, viste, que hablábamos al principio. ¿La tampita? Ah, no, qué fue el disparador de reciclar, de cómo se realizó, no, que la verdad que dijimos que el caballero empezó con eso, después fue lo de Pearl Jam, y de ahí ya logramos después ir a la NAM, que es el trello de la música, invitados por Cancillería Argentina, como uno de los proyectos más, un proyecto bueno, sustentable, y todo eso, lo que es, porque es todo reciclado eso también, no usamos tablas, no usamos tablas cuando se quiebran, eso hay que, la tabla primero para skate, después para lo que sea. Bueno, el que está escuchando, si pone en YouTube, skate guitar, o ya no es que me compro dos tablas, y me haces una, no, no, si por ese Mercado Libre te aparece la skate guitar de brazo. Pero no, pero yo hablo de qué, del video, que sale por YouTube, ah, y de todo ahí, sí, sí, ahí, pero no, Galazo, sí, ahí puede haber alguna eléctrica, no, skate guitar. Bueno, la foto que estás en el, seguramente, en el taller, con el luthier, ¿cómo es el nombre? Ezequiel Galazo. Ezequiel Galazo. Ezequiel, una foto buenísima, con un montón de tablas atrás. Sí, tenemos muchas tablas que han recibido. Freguitas. Sí, todas ellas son regaladas, y amigos, o amigos que juntan el skate park de E-Park, nos juntan tablas de los chicos que ya no usan, que se rompen, y nosotros ahí tratamos de hacer cosas, y tenemos también algunas, regalos como, el de Tony Hawk, bueno, a Tony Hawk también le hicimos una, le hicimos una para la Tony Hawk Foundation, que también nos mandó las tablas de Estados Unidos. ¿Con cuántas tablas? ¿Con dos? ¿Con dos tablas? Con dos. ¿Con dos? A Hawk le pedimos dos tablas nada más. Te podríamos haber perdido 15, si fuésemos un poquito más argentos. Le pedimos a los que van, dame dos tablas. Él mandó la caja con unos regalitos, mandó unos llaveritos, stickers. Cositas. Cositas, pero las usás por él, no tablas nuevas, con la lija, con los golpes. Eso es un poco, digamos, porque lo voy a volver a repetir, la esencia que te caracteriza, Gianni. Sí. Y yo, lo digo yo esto, no lo tenés que decir vos. Si te doy cargo vos. Esa cosa de que cuando vos decís, si hubiésemos sido un poco más argento, viste, vos siempre fuiste así. Y creo que eso es tu esencia y está buenísimo. Sí, no sé, era la idea, cuando fue Tony Hawk era tan lindo todo, ni pensamos, que mande las tablas, dos, una, un pedazo de lija. Lo que sea. Lo que sea. Y le hicimos la tabla y se subastó en el Tony Hawk Foundation a los seis meses después que le hicimos las tablas, que quedó, la guitarra quedó hermosa. Sí, vi una foto con la que estás, estaba muy contento, una especie de Josué, era. Sí, 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 con la guitarra. Sí, Cristian también. Vamos a hacer cosas con Josué, con el que de guitarra. Sí, con el padre. ¿Una Hammer? La tengo en casa la Hammer. Y vamos a hacer cosas con el padre de Josué también, con Pops. Un genio. Un genio. Que también toca mucho guitarra y le estamos haciendo una y estamos con ellos. También tuve la suerte de conocer a Danny Way, también de trabajar con él. Danny Way compró, Danny Way compró. No, le hicimos una del regalo, él nos donó las tablas y hicimos una. Ah, bueno, pero yo en un momento lo vi con una. Sí, la tiene, la tiene. La tiene, sí, qué bueno. Aparte te dejaron el scaper para ti solo, vi también. Sí, me dio las llaves. Te dio las llaves, exacto. Es que me hice muy amigo de esa cosita tan loca, es medio como un pasaporte también. Más allá de lo que a uno le gusta andar en skate y todo, eso fue como un pequeño pasaporte. Se abrieron muchas puertas de... Quedó mucha gente así, como... Claro. Dos tablas. Más dos tablas, viste, porque también, pues sí, dos tablas, la locura. Y bueno, ahí fue cuando ese viaje luego que hicimos por la NAM, el trade show, que como digo, Los Angeles Times nos eligió como revelación de la industria de la música. Y es un video que uno, si lo quiere buscar en YouTube, también pone Skeguitars, Los Angeles Times. Y hay un video de tres minutos que lo hicimos en Venice junto a Los Angeles Times con cámaras gigantes. Imagínense, dos de caballito con todo el quilombo en Venice, con Los Angeles Times, reporteros, todo. Por algo, por un... Por algo espectacular. Sí, por una locura. Esa guitarra que... Mimo ha venido... Mimo ha venido... Y justamente esta guitarra que trajiste es la más especial para ti, se nota porque hasta la usaste para tu promodel de skate. Sí, claro. En tu promodel de skate tenemos justamente esta guitarra. Sí, esa es mi guitarra y es como que viajó conmigo a todos lados, a todos, a todos, a todos lados. Y ahora, gracias a Dios, estuve en China hace poquito, que fue uno de los lugares más maravillosos que conocí por esto. Y me la destruyeron en el avión, man. Porque la tuve que mandarse... ¿Despachaste? La tuve que despachar. Porque es un objeto contento. Y mi bolso no llegó. Y... Te apareció después. Me apareció después, pero cuando aparece después me tocaron todo y me rompieron la cejilla. Esto fue hace poco, 15 días. O sea que la tuve que... Estaba media golpeada, ¿viste? No está como yo, como siempre estuvo. Bueno, pero va a volver a estar. Lo bueno es que es de skate y aguanta un poco más. Sí, eso se aguantó todo. Aguantó todo. Pero me la re golpearon, es mal, ¿eh? Tuve que volver a hacerle todo un trabajo, ¿viste? De lijado. ¿Se ha pedido skate guitarra? Sí. ¿Se puede hacer con talas usadas, viejas? Sí. Tengo un montón de talas de freestyle de mi hermano. Sí. De Rodney Mullen, pero las viejitas. ¡Wow! Sí, sí, ya sé, las de freestyle, las clásicas. Pero las de hoy en día, las de esa época eran muy angostitas. Sí, muy angostitas. Se dan para hacer una guitarra chiquitita. Sí, yo me compré una Pierre André, que de esa época, de freestyle, una Redition, ¿no? Sí. No la de la época, pero me gustaba tenerla y la pegué. Sí, ahora estamos un poco, también con el proyecto, innovando en nuevas formas de hacer la guitarra también. Porque también se quiere armar muy buenas guitarras convencionales, pero hacer la skate guitarra necesitaba otros, ¿viste? El que hace guitarras criollas no es el mismo que hace guitarras eléctricas, aunque uno piense, no, se necesitan otro tipo de herramientas. Y para hacer la skate guitarra se necesitan otro tipo de herramientas, entonces, herramientas y dispositivos más que herramientas. Y estamos creando unos dispositivos para poder hacerlo más rápido y que no sea, ¿viste? Algo como que se tarde tanto y tratar de llevarlo a cabo más rápido. Pero como te dije, por suerte, David González, que fue Skater of the Year, uno de los mejores skaters, toca guitarra con toda la mata, no sé si me entiendes. El colombiano. Sí, sí, colombiano. Que es tremendo. Que es terrible, buenísimo. Él es, me hice muy amigo de él de chico, porque lo conozco de la familia y todo. Me mató, me destruyó en el video de golpe. ¿Viste? Y él también toca muy bien la guitarra y él tiene una también. Hicimos una de P-Rod, también, una bestia del skate de más de ahora, pero la cara de Nike, para que te des una idea del mundo. Y entonces eso, también nos han copiado. En España hay unos que las hace exactamente igual. Exacto. Todo. Me falta poner galazo nada más. Exacto. ¿Se contactó con ustedes o lo hacen? No, 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 no. Y así nos han copiado en muchos lados también. Algunos nos mandan videos y dicen, mirá, la hice, ¿qué les parece? Está buena. Y otros ya quieren, como, ¿viste? Hacen un deal ya. Claro, claro, claro. Pero lo que pasa es que abriste un mercado. Lo que pasa es que, como te digo, que la raíz de lo que es, a donde nosotros apuntamos, no apuntamos, no. Pero se están dirigiendo. O sea, esto lo tuvo Tony Hawk, lo número uno la tuvieron, ¿viste? Entonces ya es esta. Por supuesto, por supuesto. Ya quedaron ustedes como... Sí, ¿viste? Pero bueno, está bueno también que se haya hecho. Porque la gente también empezó a ver que con las tablas que se podían hacer... Crear un poco, crear un poco de cultura con las cosas. Nosotros, el proyecto... También le dan gafas ahí. Sí, sí, está haciendo gafas muy buenas. Sí, hay de todo. Esto es un poco más complejo. Obviamente. Es un trabajo más... Obviamente, estamos hablando de algo que... Pero hay gente que hace pisos que son increíbles, no sé si lo han visto. No, he visto sillones, sillas, pinturas... Ayer estuve en el taller del Papu, Cajunas. Sí, le mandamos un beso grande. Le mandamos un beso gigante, que me ayudó a comprar algo por internet, que sin él no lo hubiera comprado. Qué buena banda, los Cajunas. Un equipo de bajo, los Cajunas, una banda increíble. Estuvieron acá, presentando el show. Y estuvimos hablando de lo que haces y todo, y bueno, él hablando maravillas de tus guitarras y hablando maravillas de vos. Ah, pero bueno, Papu es una gran persona y es un gran músico y bueno, también es un apasionado. Es un apasionado, por eso, viste que él... Él es un apasionado de lo que toca y de la guitarra. Tal cual. Es un tipo que debe saber más de la guitarra, uno de los que debe saber más de guitarras. Y cómo la toca, ¿no? Y hablando muy bien de esos temitas que vos llamás, temitas cortitos que hago, él hablando muy bien de esos temas cortos que haces. Sí, yo siempre, cuando hago unos cortitos así, se los paso a los que más saben siempre. Tengo un par de amigos que son muy buenos. Incluyendo al Papu. Papu, claro. Tengo más de amigos, Lizardo, que es otro violero, Lizardo Álvarez, que tocó un Demente, tocó... Uf, terrible. Sí, sí. Una bestia. Ventríloco. Sí, Ventríloco. ¿Lo escuchaste? Es un genio. Sí, Ventríloco. Es un violero... Terrible, terrible. O sea, León Gieco, Raboy... Número uno. Y si eso se lo paso a tres, cuatro, el número uno es de verdad de la guitarra, porque yo por ahí me dedico más al skate. Uno también, mi problema es, siempre toqué la guitarra, pero yo tengo problemas en la mano de los golpes, ¿viste? Porque el guitarrista suele cuidarse la mano y yo, mi paragolpes son las manos. O sea, que no es como... No hay una... Bueno, creo que Metallica suspendió yo, bueno, fue la... Por eso, aguante el hardcore. Aguante el hardcore. Pero uno lo ve como el hardcore, ¿viste? Pero el hardcore es donde más mueve las manos, porque es todo un... Es todo... Si yo, por ahí, si fuese clásico, podría moverme menos las manos y... Sí, lo que estamos escuchando, a ver, da un punto más de volumen. Estos son, sí, unos timitas que hago... Para que la gente sepa, todo lo que está sonando abajo es acá. Hago todo con esto. Esto hago la batería, el bajo, y la guitarra la hago en vivo, la grabo en vivo. Varios estilos, estoy viendo que tenés un abanico... Sí, algo de lo que se me va ocurriendo a la noche cuando... Cuando vamos a lo de Javi, ¿no? También, que le metemos... Javi Ferrari también puso en la casa una especie de estudio ahí. Sí, uy, tendría que ir. Siempre me di tocar a la visita, cuando ya fui a la casa. Todavía nunca... Y Yanni. Ya más al niño. Sí. Me parece que tenés la... Sí, ya sé. Y no va a faltar la oportunidad. Y de llevar la guitarra y tocar ahí también, ¿no? Olvidar. ¿Cuándo te llevas a hacer la guitarra? Sí, sí, sí. Y también trabajamos muy a lo pintor, más que a lo pintor en el sentido de pintar, ¿viste? Un día, si hay buena predisposición, hacemos un pedazo. Claro, skating time. Nunca hicimos como algo todavía, decir, bueno, pongámonos una meta de acá el 10 de diciembre a hacer 11 guitarras. Nunca lo hicimos. Entonces no tengo el tiempo exacto de una guitarra porque es todo como de a poco, ¿viste? Fue fulgiendo. No nos volvemos muy locos. Si te digo la verdad, y esto... Tenemos más de 20.000... How much? De verdad, de todo el mundo, de Rusia, el hijo de los Vigis, uno del hijo de Jen Simmons, de verdad, no te estoy... Yo te creo todo. De gente que pregunta compradores. Ah, ¿futuros compradores? Ah, ¿futuros compradores? Sí, claro. Así, constante, constante, constante de todo el mundo. Así. Ahora el tiempo. Y de esos 20.000, ¿cuántos son potenciales compradores? No se sabe, pero... 21.000. 22.000 son potenciales compradores. Es una pelota. Claro, y el proyecto va, ¿viste? Lo vamos encaminando. Ahora viajamos a China, viajamos a Estados Unidos, empezamos a conocer CEOs, el CEO de Fender, un fenómeno, nos dio una remano, nos tiró una energía a una... El Anam, a nosotros, cuando fuimos a la Feria de la Anam, que eso que fue revelación y todo... Eso ayudó. Sí, nos vinieron a visitar gente muy jodida de lo que es... Los CEOs de Gibson, Fender, Carvin, Jackson, marcas muy gigantes de lo que es la industria de la guitarra. Interesados. Y los típicos, los de pelo blanco con pelo atado, ¿viste? Claro, los orillas. Las orillas, ¿viste? El Honda David Gilmour style, ¿viste? Phil Collins. Sí, sí, sí. Ese estilo... Con traje ancho. De traje con hombreras y camisas negras abajo y hermosos y flasheados. Que te tratan bien. Nos trataron re bien y nos dieron muchos consejos de cómo hacerlo, de proyecto, cómo ir creciendo, ir haciéndolo crecer. Y estamos en ese camino que no es fácil, porque vivimos en Argentina, muy lejos de donde esto surge. Y todo es caro. No acá, sino todo es caro llegar también afuera. Y bueno, vamos a hacerlo en Los Ángeles. Ya la vi, el pasaje ya te cuesta dos mil dólares. Entonces, pero estamos con un amigo que nos está ayudando. Entonces estamos en camino de hacerlo más grande. Y bueno, empezó hace tres años esto, ¿viste? Tres años, cuatro años. Todo esto en cuatro años. Todo lo que contaste desde que empezaste el programa. Sí, y no... Y bueno, fue muchísimo viajar. El Agnam, Perjam, todo. Esto lo hicimos, te digo, un joda en el taller. Jamás pensábamos en la vida hacer nada que quede entre nosotros ahí metido. Sí, totalmente. Eso fue lo que pensamos en principio, lo que fueron las redes sociales. Como una foto, pues... Sí, sí, sí. Cuando se viraliza, no se sabe hasta dónde se viene. O sea que... ¿Te juntaste con un caballero alguna vez? Sí. Y se lo agradeciste. Sí, y... Sí. Sí. Sí, muchos skaters nos han ayudado mucho también. Muchos skaters buenos, buenos de corazón y buenos deportivamente, nos han... Han utilizado sus redes sociales para apoyarlos. Mismo Danny Way posteando... Él tiene un regalo más maravilloso que me han hecho en mi vida. Sí, yo lo hice. Y Danny Way y... Es una... Yo lo conocí cuando tenía 14 años. Es un loco, hermoso. Y es un... Y es un... Para nosotros es un... Él me llevó al camarín con los Slayer, ahora en California, tocó en San Diego, tocó Slayer. Yo estaba andando en el Skaper, yo tengo buena onda, o sea, lo conozco y encontramos una relación, pero siempre me da... es como un ídolo y me da pudor... Por supuesto. Mandarle un mensaje, ¿viste? Cosas mías, pero viste, siempre es... Sí. Aparte es un gringo muy serio y... ¿Viste? Un gringo, sí. Eso es serio. Y... 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 Y loco. Y... Sí. Y entonces... Y un día estaba andando en el Skaper ahí en Cali y me llama una amiga de él que... Que teníamos en común y me dice, Shiani, te está buscando Danny y te quiere llevar a ver Slayer. Cargaste las guitarras que quiere mostrarle las guitarras a los de Slayer, él. Exacto. ¡Qué increíble! Y fue una locura. Entonces yo estaba en el Skaper todo empapado y tenía la guitarra ahí, porque siempre a donde voy, de afuera, siempre la llevo, ¿viste? Porque está bueno que... Me gusta mostrarlo también en el proyecto. Y me pasó a buscar... Y me pasó a buscar en un... Un delirio, otra película. Me pasó a buscar en un... En un estos... Tesla. Sí. ¡Uf! Terrible. Eléctrico. A 250 kilómetros por hora. Una locura. Con Danny Way adentro. Con Danny Way y poniendo... Yendo para la recital, a 250 kilómetros por hora decía, este auto... Yo probé Lamborghini, probé Ferraris, yo corro Rally, es verdad, corro Rally con Ken Block, todo. Este es auto más rápido del mundo. Tomá. Yo probé todo. Él que se tira de un helicóptero a la rama. No, y de autos. Imagínate, tiene sponsor de... Toyota. Sí, ahora Toyota, Mitsubishi, todo, todo. Este es el que va. Y en una nave así, con una computadora y... Por autopista, por el freeway, hasta Slash, este Slayer. Llegamos y ya tenía todas las puertas que tenían así. ¡Ten, ten, 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 ten. Estaba de nuevo. Con Chanfranco se llamaron. Estaba de nuevo y hasta que nos metieron hasta el... Hasta donde le dejaban. Estaban comiendo. Frenó ahí el auto, bajó con las dos violas y fuimos directo al camarín, ¿me entendés? Slayer para mí también, mi banda era otra locura más que viviste. Sí, vi la foto que subiste todo. Sí, temblando, llegué y estábamos en el camarín, quedó acá y salió Kerry King, salió Hanneman, con ellos probando la guitarra. Bajaron todos y la guitarra la probaban y el manager que fue manager, después me dijo, fue manager de Phil Collins, fue manager de Madonna, otro más de saco con hombreras. Hermoso. Me flasheaba, me decía esto es increíble y viste, todas esas locuras y nos quedamos en el camarín comiendo con los de Slayer, con Dani. Qué increíble. Y después me llevaron al recital, nos trajeron cerveza, estábamos en un VIP, me trajeron cerveza. Y vos estabas, claro, olvidarte. Mirá dónde estoy. Yo soy un niño, yo sigo siendo de caballito de acá, era todo un delirio, viste, o sea, por más que pude viajar y conocer todo, yo sigo, me mata, viste, sigo, viste, llegué a mi casa en la noche y estaba como flotando. Flotando, Slayer, Dani, Tesla, todo fue la película, viste. Claro, no, no fue algo. Las credenciales pesadas, las pulseras, viste, Viking Diamond, Slayer y otra banda más. ¿En dónde era? En San Diego. En San Diego. En La Joya. Sí. De película. De película. Qué loco, eh. Para el que nos sintoniza recién, este Gianni, que es una historia terrible que estamos escuchando, una tras otra, no es una. ¿Eh? Este, Ale, esto es una especie de... Esto es épico. Esto es épico. No, no, pero quiero decir, cuando uno hace algo que fue como una iniciativa con buena onda, sin esperar, capaz, ¿no? Un futuro. No, claro. Sin esperar nada. Lo que yo también digo del skate, ¿no? Uno que lo empieza a hacer sin esperar nada. Claro, sin esperar nada. Y más de esta generación, porque por ahí hablábamos al principio que un pibe de 12 años hoy, que el papá ya tiene onda skater y lo manda al hijo a la pista de skate en Palermo, que hay cuatro para elegir, ¿no? Una, cuatro en Palermo. Solo en Palermo. Y ella sabe que hay nenes de 13, 14 años que viven del skate, que viajan por el mundo. Sí, sí. Ella es otra película. Pero nuestra, nuestro, estaba Caballero, Cosoi, eran como seres callados de dioses. Sí, es verdad. Costaba más, pero era otra historia. Era otra historia. Formoso. Es hermoso, sí. Es hermoso. Yo el otro día que, digamos, de alguna manera volví a andar así fuerte, tuve la suerte de que haya sido con vos, Yanny. La pasamos lindo. La pasamos muy bien ahí en la rampita de Tri y la verdad que para mí es algo también que no lo voy a olvidar jamás. Jamás. Porque fue una tarde que no me la esperaba. Viste esas cosas. Y salió y de golpe estaba andando con vos ahí, con esa tablita que tenés increíble, que le saqué una foto. Esa me la hizo Nilton Neves, que es un pro brasileño muy jodido, Nilton Neves. Bueno, muy amigo mío y vivía con él. Él vivía en las afueras de Long Beach, en el medio del campo vivía. Una casa re loca. Se había construido solo. Era ermitaño él, viste. Nunca salió de la casa. Y necesitaba andar en skate. Se construyó con Bob Berkey cuando hizo la mega rampa. Le sobraron muchos terciados, cosas que fue cambiando y él se llevó todo a su casa y se armó todo un kilómetro. Un kilómetro. Salías de la habitación pateando ya. Y te ibas por todos lados. Y él con las tablas que se rompían también tenía esa idea. Cuando se sacaban todos los costados hacían unas pequeñas tablitas. Y me cortó unos indies bien cortitos y me hizo todo un realito. Que son únicos. Únicos. Me los usé y la tabla la usaba más para patear. Porque un día empecé a probarla y estaba buenísima. Y me dijiste, ¿cómo era que me dijiste si el freestyler Ronnie Mullen hacía todo lo que hacía con estas tablitas? Es porque hay que hacer con esto. Claro. Y empecé a utilizarla y está buenísima. Y la uso a veces los fines de semana. Más que nada. O cuando voy a la rampa. También para cambiar un poco. Porque hace 20 años que estoy como siempre el mismo shape. ¿Sabés qué, Gianni? Se nos casaba el tiempo. Es un garrón que duró una hora sola. Con él estamos pensando qué vamos a hacer el año que viene. No, digamos, o sea, volvés, ¿no? Cuando quieras, obvio. O sea, aparte las puertas están abiertas para lo que quieras anunciar. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, gracias por apoyar el skate, la música. Un placer tenerte acá porque sabemos de dónde venís, cómo sos, amigo de la gente. Y gracias, gracias por aceptar la invitación. No, pero yo siempre digo que para promocionar skate, la palabra skate, voy a donde sea. Y... Por ayudar al programa. Por ayudar y todo. Y a los amigos, por favor. Y gracias a Javier Álvarez, nuestro cronista de noticias que hoy no pudo dar. Que de los aquí vienen. Que más no sabía todo, mejor. Sabía todo. Cuando el programa está lleno, aviso que el boom llega cuanto antes. Pero sabía todo. Elvio de Marshop, muchas gracias. Pablo Esper, nuestro experto en... Pablo Esper, genio, que también quedó esperando, pobre. En música punk. Y de acá nos vamos a sacar unas hamburguesas. Pero bueno, que va a esperar la próxima. A Barrio Joy. También escríbanos, como les dije, a Skate for Fun de Facebook, Instagram y Twitter, así se ganan las remeras. De Marshop y de Filamen. De Marshop está en Córdoba 4814 y Alcohito 86. Bueno, ya saben lo de Skate Guitar, Gianfranco y Gennaro. Sí, Skate Guitar y... Máquina Total. Ser humano increíble. Y la próxima vez que venís, traemos un equipito de guitarra y tocamos algo. Y tocamos un poquito. Dale. Un placer chicos, gracias por todo. Un placer que estés acá. Muchas gracias por venir. Te quiero mucho. Aguanten. Gracias.